Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo de besarla a usted Desespera Minmeno Europé Min reap Mino Mes Min Min Sin Min Min